Tremendo susto el que sufrieron los vecinos de Alcalá del Júcar, esta preciosa localidad enclavada en el margen del río que le otorga su nombre, vieron como pasadas las 10 de la noche caía una roca de considerables dimensiones y de toneladas de peso sobre unas viviendas y en concreto 10 son las que se han visto afectadas, 5 de ellas totalmente arrasadas. Así lo declaraba a nuestros micrófonos el alcalde de la localidad, Pedro Antonio González. En el entorno de las 10 de la noche se desprendió la montaña que estamos viendo en Alcalá del Júcar, y bueno, pues cayeron de forma parecida a una luz de toneladas de piedra que a su paso fue arrastrando con todo lo que se encontraba por delante, casas, viales y bueno, afortunadamente no hay que lamentar daños personales, pero como podemos apreciar los daños materiales son cuantiosos, tenemos a los técnicos de diputación ahora con nosotros para hacer una valoración de los daños y bueno, pues poder acudir con esa valoración a las diferentes administraciones pues para intentar asegurar la zona y reponer los daños que se han causado en la medida de lo posible y reponer la zona, la situación de toda la normalidad posible. En el momento en el que se vio el destrozo que había ocasionado esta roca, lo primero era descartar que hubiera personas sepultadas rápidamente. Los bomberos del CPI dependiente de la Diputación de Albacete se trasladaron al lugar, así lo cuenta José Ferrer, jefe del Servicio de Protección y Extinción de Incendios de la Diputación de Albacete. Bueno, pues el CPI de la Diputación de Albacete recibió un aviso del 112 de Castilla-Mancha a las 22.03 horas de ayer concretamente y hasta el lugar se desplazó inmediatamente un vehículo del parque más cercano, que concretamente es el de Casas y Bañez y nuestra primera valoración o intención o inquietud era intentar, es decir, comprobar que no habían personas afectadas y que no había nadie, digamos, sepultado. Una vez valorado esto y corroborado en colaboración y siempre en contacto con el alcalde de Alcalá de Juzgar, pues lo que se ha hecho ha sido una labor preventiva que continúa en estos momentos, pues a falta de valoración por los técnicos que se van a desplazar al lugar y no están a valor. Como te digo, pues es preventiva hoy en estos momentos. Encarna, una de las vecinas de Alcalá de Juzgar, nos cuenta cómo fueron esos tensos momentos en mitad de la noche. Yo ayer sobre las nueve de la noche estaba en mi casa estudiando y oímos como un trueno muy grande y muy largo, un brrrrm y claro, en ningún momento pensamos que se había desprendido nada y cuando salimos ya a la calle, pues vimos todo esto y las redes sociales también y ya esta mañana, pues es mucho peor que anoche. Visto desde así, un desastre, un desastre. Ana, que vive en la calle Desamparados, próximo al lugar donde se produjo el desprendimiento, también nos relata cómo vivió esos tensos momentos. Pues anoche ya oí el ruido, pero un ruido horroroso, horroroso. Y entonces, claro, se fue la luz de mi casa. Enseguida volvió, pero... Y hay un... Salimos todos a la calle, todos los vecinos, vecinos que todos somos familia. Y cuando empecé a ver el polvo, que ya nos acercamos a esta usted por ahí, donde está puesta la... Donde está la valla, vimos que había caído todas las piedras. Si ha visto usted la calle, ya lo... Ya lo ha visto. Y... Y luego, eran las cuatro de la mañana y no me había dormido. Salimos tres o cuatro veces, porque ¿quién se acuesta estando así? Yo... Yo a nadie le deseo que pase un rato así. Y luego había... En la carretera... Estaba toda la carretera a tope de gente. Y la gente, por un lado y por otro, luego vinieron los bomberos. Al momentico de meternos en mi casa, vinieron los bomberos. Y ya pusieron la... La... Acortaron la calle para que no pudimos pasar al Jete. Y... Pero nosotros tuvimos mucho... Miedo por... Más vecinos nos narran lo que fue una noche bastante complicada en Alcalá del Júcar. ...Ruido muy fuerte. Salí a la puerta de la casa y vi lo que es el polvo de... Lo que era la montaña que había caído. Y ya me acerté aquí y ya vi el desastre que había ocurrido. Lo primero, pues eso, preguntar si había alguna vivienda habitada, a ver si había alguna víctima. Y hasta un poco más tarde, que se confirmó que no había nadie, pues un poco de incertidumbre y padecimiento. Ahora toca hacer valoración de los daños materiales sufridos e intentar que se vuelva a la normalidad lo antes posible. El presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García Page, visitará la zona afectada y ha anunciado que su tradicional mensaje navideño lo va a realizar este año desde este bello lugar de la geografía española, Alcalá del Júcar. Una joya turística de la provincia de Albacete que anoche se llevó un gran susto. CULTURA ALCHA